... Se tardó de colisión de dos vehículos menores, uno venía por la intersección de Riquelme mientras el otro lo hacía por héroes de la Concepción, provocando un impacto de menor energía con dos lesionados al interior de uno de los vehículos, los que fueron extricados por bomberos, inmovilizados y entregados al SAMU para posterior traslado a la asistencia pública para una evaluación más exhaustiva.